Hola amigos, buenos días para todos. Hola Tilly, el que no quiere jugar, no quiere jugar con el Drupis. Hola Drupis. Amigos, ese Drupis es tan cariñoso, tan cariñosillo. Mínganse, ¿quieren ir a pasear? Vamos a ver cómo está la manada de afuera. Hola Albert, hola. ¿Dónde está el Víctor? Víctor, está tomando el suave, miren. Víctor ya está volviendo más serio, ya es un señorcillo. Allá está, miren, ni siquiera vino a recibirnos. Allá está estirándose. Ay, no, qué flojera. Es que ellos prefieren el sol sobre todo, sobre todas las costas. Incluso ayer, Conchis, cuando vienen a ayudarnos aquí a la casa, Benji cuando está Conchis, él siempre está pegado a Conchis porque le gusta mucho estar ahí por si se le cae algo, ¿verdad? Conchis. Y ayer estaba Conchis y me dice, oye, ¿por qué Benji no está aquí? ¿Dónde está? ¿Está enfermo? ¿Qué le está pasando? Y nos asomamos y está tomando el suave ya. Entonces, el suave es muy importante para los periodistas, amigos, acuérdense de que deben de tomar al menos 10 minutos de sol al día, ¿verdad, Benji? 10 minutitos son muy buenos. Y aquí en esta área de mi casa ya está dando el sol. El árbol ya está naciendo, miren, ya están naciendo. No por mucho tiempo va de sol, así que los perritos andan aprovechando. Y les deseo que tengan un excelente día y agitando los juguetillos, los juguetillos. Quiero decirles que Mati, ayer rompió todos los juguetes que les traje, todos los rompiste, ¿verdad, Mati? ¿Cuántos despelucaste, Mati? Ya ven que le traje uno especial a ella, que tenía más pitos, pues le sacó los seis pitos al suyo y luego le siguió con otros. Creo que este es el único que sobrevivió hasta ahorita, que no le sacó el pito, ¿verdad, Mati? Es que es lo más divertido del mundo. Y bueno, que tengan un excelente día. Me voy a pasar con la manada. Y ahorita les cuento más aventurillas del Benji y sus amigos, que me adera, perdón por la palabra, pero así es, todos están haciendo pipí. Ni modo, hay que lavarles, hay que lavarles. Ni modo, ni modo, ni modo, solo son perritos. Y vámonos.